No se ha castigado a ningún responsable, nadie se quiere asumir responsable de esto por supuesto, ni el municipio, ni la Expo Ganadera o la Unión Ganadera, ni los de FEMSA. Entonces, naturalmente que hay una corresponsabilidad de las tres partes. Aquí no es de que uno tiene toda la culpa o ninguno, principalmente el municipio, por no haber tenido ninguna inspección anterior a todos estos eventos para que las rutas de evacuación, el personal capacitado para cualquier contingencia posible, como ya ven que ocurrió, los señalamientos para que la gente pudiera rápidamente ver dónde está la puerta de emergencia más cercana y si no, la otra más cercana a esta que estaban buscando. Todo ese tipo de cosas fallaron. Y hasta donde he platicado con el presidente de la Comisión de Protección Civil, en el Cabildo, que es un panista, se llama Félix Rocha, ningún plan de este tipo se presentó para aprobar la autorización de la Expo Feria Guadalupe. Los permisos que se aprobaron fueron para dar la autorización en vista de que se iba a vender alcohol y esos son los permisos que se aprobaron. No hubo ninguna inspección que haya pasado por el Cabildo para decidir si era segura o no esta Expo Feria. Así que, por eso los frigidores del PAN votaron en contra y encima de esto le iban a poner gallos, lo que aumentaba el riesgo considerado. O sea, que omitieron. O sea que probablemente nunca sabremos si se hizo o no se hizo esta inspección. Eso es la responsabilidad del municipio. La responsabilidad de la Expo Ganadera es no haber seguido las instrucciones que le dieron en un permiso, si quieren, hinojo superficial, pero ni siquiera eso cometieron. Y bueno, ya la responsabilidad de FEMSA es mantener un control, acceso total, tener inclusive espectáculos que promueven el desorden, este tipo de bailes exóticos que se hacen allá adentro, sin control de niños, sin control de nada, y que desencadenaron en este tipo de tragedias. Y bueno, ahora FEMSA está tratando de taparle el ojo, acusando a la Procuraduría de que la versión que dio a conocer ayer el procurador, pues es completamente falsa. Bueno, los tres tienen la culpa, debe haber responsables y debe haber incluso cárcel para las personas responsables. O sea, no puede, por ejemplo, salvarse, con que ya lo corrieron, ya había pidido perdón, lo perdonamos, y la alcaldesa hay que reconocerla porque fue rápido. La verdad es que este permiso pudo haberse incluso negado, porque las condiciones de la ciudad no meritan tener un riesgo de este. Cinco personas hubiera muerto una, pudo haber sido un familiar nuestro, y se murió por negligencia de parte de las autoridades municipales que no vieron, no investigaron, no recorrieron esto, y si lo hicieron, pues lastimosamente vimos que de nada sirvió, o sea, que nunca estuvieron supervisando todo el muerto. ¿Estás de acuerdo entonces con la versión de Sandra Pámenes de que debió haber renunciado o renuncie la alcaldesa actual? Yo creo que la alcaldesa por este caso no va a renunciar, y no sé si hasta esas consecuencias pudiera resolver que ahora hay cinco personas fallecidas. Siento que la alcaldesa se la pasa arreglando cosas a todo lo pasado. En esta ocasión les va a dar dinero a los perfamiliares o fallecidos para el sepelio, en otras ocasiones cuando se inunda la gente les regala un refri o les regala despensas. Es decir, se la pasa con el entretenimiento como política pública y no vemos que esté actuando para resolver las cosas de fondo, no hay combate a la pobreza, no hay desarrollo urbano, no hay obra pública, no hay una política de desarrollo en Guadalupe, hay una política asistencialista y del show business como si fuéramos nosotros niños a los que nos hace falta nada más ver a la alcaldesa bailando con una botarga para poder estar contentos. Y eso por supuesto que deja mucho de ser lo que un gobernante debería de ser. Oye, diputado, por último, ¿tú crees el hecho de estar otorgando recursos del erario para pagar los deudos? Lamentablemente hubo muertes, hubo víctimas. ¿Pero tú crees que sea correcto estar dando dinero del erario? Yo creo que... Cuando realmente está una unión ganadera, cuando realmente está una empresa como se llama FEMSA, que son en sí parte de la responsabilidad, que tienen que tener una responsabilidad en este asunto. Porque ellos rentaron el lugar, o ellos están ahí, ellos fueron los que pidieron los permisos, en este caso la unión ganadera, ¿verdad? De hecho, el presidente del Consejo de la Unión Ganadera había comentado que ellos iban a absorber el gasto de los deudos. Sí, a eso iba, exactamente, que sin embargo Ivón presume eso cuando la unión ganadera está mencionando que ellos son los que están... Y se le sería también está diciendo que también... O sea, que igual que cuando evaden la responsabilidad, ahora se quieren cubrir como que el costo del plato roto a costa de pago del sepelio. Yo creo que eso es lamentable. Estamos llegando a un nivel en donde la gente deberíamos estar bastante molestos por las cosas como se quieren tapar. Yo no entiendo cómo sería bueno que reconociéramos a alguien porque está pagándose pelis del erario en lugar de evitar muertes de todos nosotros.